Lo siguiente temita que presentamos va a ser una sesión de mis hombres Zero Cartier, DJ SCS, DJ Akshat Y nada, vamos a hacer una prueba, vamos a ver que tal suena el ritmo que tiene mi hombre Akshat en el MPC Bueno, en su mesa, pero que tiene ahí botoncitos Así que, dame un bombo, dame una caja, dame un bombo, dame otro bombo, dame una caja Lo hace él, por si alguno se lo creía Así que, señores, es Zero Cartier, let's go DJ SCS, DJ SCS, Zero Cartier Vamos Con las manos arriba, esto es Zero Cartier Zero Cartier ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!